Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re A jamar mayare con la zaitena jare, zari, iya A jamar mayare con la zaitena jare, zari, iya A jamar mayare con la zaitena jare, zari, iya Parvina con armaizere, jandone zare, 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 re Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re A jamar mayare con la zaitena jare, zari, iya Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re A jamar mayare con la zaitena jare, zari, iya Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re Parvina con armaizere, jandone zare, zare, re A jamar mayare con armaizere, jandone zare, zare, re Parvina con armaizere, zari, sincone zare, zare, zare,ortic ¡Gracias! ¡Gracias!